Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo cortito os voy a enseñar cómo resolver los puzles de antorchas que hay dentro de la cueva de la cima Shirikoro. Os recomiendo aceptar antes la misión de mundo del señor olvidadizo ya que estos dos puzles están al lado de los murales que tenéis que buscar en esta misión. Si no sabéis dónde aceptarla o cómo completarla dejaré un vídeo en la descripción. El primer puzle está en la habitación donde encontramos el primer mural. Simplemente bajamos las escaleras en esta sala con el puzle eléctrico y usamos la pluma delante de esta pared con un águila dibujada. Al entrar veremos el puzle de las antorchas en la pared y un puzle eléctrico justo enfrente, pues si nos acercamos al puzle eléctrico y miramos hacia arriba veremos un mural. En el mural veremos unas cuantas estrellas iluminadas, pues esas estrellas están en la posición de las antorchas que tenemos que encender, así que simplemente memorizamos dónde están estas estrellas, encendemos las antorchas con fuego y tendríamos el primer puzle completado. El segundo puzle está en la habitación donde encontramos el último mural. Nos acercamos al águila de piedra que hay en esta habitación y al activar la pluma aparecerán las antorchas. Miramos el mural que hay en la misma habitación y lo mismo de antes. Vemos qué estrellas están iluminadas y encendemos las antorchas que están en la misma posición que esas estrellas. Cuando abramos el cofre nos darán un logro oculto y veremos que hay detrás un águila iluminada. Nos acercamos al águila, usamos la pluma y desblocaremos un mecanismo para bajar el nivel del agua. Bajamos las escaleras, acabamos con este mecanismo antiguo y veremos un desafío en el que habrá tres golems, dos golems normales y uno gigante. Si lo completáis con éxito, desbloquearéis este pequeño atajo y un cofre valioso adicional. Y ya estaría, esto ha sido todo. Espero que te haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.